El simbario es muy bueno, costosillo de aprender Todo el mundo va a bailar, o se va y lo que se La manito va pa'lante, el cuerpito para atras Flexionando rodillas, aquí está de mama, mama, mama Está, está, está de mama, mama, mama El simbario es muy bueno, costosillo de aprender La manito va a bailar, o se va y lo que se La manito va a bailar, el cuerpito para atras Flexionando rodillas, aquí está de mama, mama, mama Está, está, está de mama, mama, mama Icarat, Icarat, Icarat Mama, 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 está, está de mama, mama, mama Fight, fight Icarat, Icarat, Icarat Icarat, 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 Icarat Nada, nada Ya se upgrading spongy Este equipo conmigo Todo el mundo va a prender Del niño hasta la vuelo Todo se va a inloquecer La manito para adelante El torpito para atrás Flexionando rodillas slash Esta de marcha Esta, esta Está de marcha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!